Hola, soy Ana Rodríguez Olaya y miembro del equipo Hoya de Cárbono de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente desarrollo mi carrera profesional en dos mundos. El mundo académico, donde investigo sobre la sostenibilidad de las organizaciones, y el mundo profesional como consultora independiente, donde desarrollo técnicas y formas de gestión que transforman las organizaciones y las dirige hacia la sostenibilidad. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy difíciles, con elevada incertidumbre, sometidas a muchos cambios, muchos de ellos muy disruptivos que ha posicionado el cambio climático como reto del siglo XXI. Las organizaciones necesitan implementar el cambio climático en sus estrategias de sostenibilidad y para ello necesitan conocer cuál es el impacto que generan sus actividades en términos de cambio climático. Como autora del libro La Hoya de Cárbono de la Organización es editado por AENOR. Considero que el mejor indicador de sostenibilidad es la huella de carbono bajo el enfoque de organización. En este libro no solamente damos la definición de huella de carbono bajo este enfoque, sino que explicamos otros conceptos relacionados. Pero lo más importante de este libro es que es una guía muy sencilla que permite hacer un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en las organizaciones que facilita la gestión sostenible de las mismas. Esto significa que las organizaciones que vayan a seguir la guía que hemos planteado en este libro van a poder desarrollar medidas para reducir y compensar las emisiones. Esto está en línea con las nuevas estrategias que está desarrollando la Unión Europea para el año 2050, que uno de los objetivos es ser climáticamente neutra, donde se va a promover que las organizaciones en el año 2050 consiga ser carbono neutral. Por lo tanto consideramos que el libro La Hoya de Carbono de las organizaciones es una herramienta fundamental para poder conseguirlo.